Muy buenos días, gracias a los medios de comunicación presentes. Bueno, una conferencia de prensa de esas que da alegría. Recibir a la gente de sabor a silencio, para nosotros, tanto para la directora de Cultura como para el intendente, es muy importante. El haber sido nominado para un Martín Fierro del Interior no es poca cosa. Yo recuerdo haber vivido esto cuando fue intendente allá por los años 90, con Ricardo Fonseca, cuando con Luis Ansaldi fueron nominados para un Martín Fierro del Interior también y fuimos a Paraná en aquel momento. Bueno, hablar de estos dos jóvenes varillenses es hablar de dos jóvenes en edad, pero que con respecto tanto al teatro como al cine ya se puede decir que son dos adultos importantes y que han hecho mucho por la ciudad de las varillas y que seguramente lo van a seguir haciendo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos competido contra una miniserie de 16 capítulos. cada capítulo de historias clínicas se tiene que contar por miles y miles de pesos, cientos de miles de pesos, con figuras de nivel nacional, una producción realmente grande y con muchos intereses que yo desconozco. Incluso tal vez interese en el momento de la elección, no sé, no puedo hablar de eso porque no conozco. Sabor a Silencio fue realizada modestamente en cuanto al nivel productivo económico. Fue realizada, como se dice, a pulmón, con mucho amor, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, con la unión del trabajo de muchas personas. Por eso, para nosotros es muy meritorio haber llegado hasta ahí. Si bien tuvimos ese pequeño rato, ese pequeño lapso de bronca, el mismo sábado, cuando el premio se fue para Endemol, dijimos, bueno, se lo lleva el más fuerte, el pez más gordo. Pero, bueno, es así y pensándolo después al otro día, dijimos, no, está genial haber llegado hasta acá. Y nos da la pauta de seguir mejorando, de saber que estamos como para competir contra los grandes monstruos y que, bueno, sumando calidad podemos llegar a arrebatarle un premio. Vos decías que hace un tiempo esto significa también una plataforma, una vidriera para mostrarse y suma eso, ¿no? Seguro, seguro, es muy importante porque enriquece muchísimo el currículo, tanto de Acrox, de la productora, como de la dirección de cultura, del elenco municipal de teatro. Uno ya tiene una chapa diferente a nivel nacional, con mucho peso, para poder plantear y gestionar otros proyectos, futuros proyectos que los hay. Agradecerle a las varillas todas, todas por su apoyo, eso fue muy importante para nosotros. A las nueve de la noche va a haber, bueno, va a ser como una entrada mínima, con el objetivo de, bueno, ya comenzar a juntarnos los recursos para una futura producción que ya se está empezando a gestar acá. Así, bueno, todos invitados en el teatro este domingo a las nueve de la noche.